Música Square Enix es una publisher de videojuegos Pionera, tenemos muchos años de historia Y siempre nos hemos distinguido por estar buscando Nuevas maneras, nuevos territorios, nuevas plataformas Siempre innovar procesos, innovar juegos y demás Hace 30 años cuando empezamos en la industria en Japón No había industria, eran empresas chicas Había como que 6 o 7 desarrollando para PCs Y Enix en su época fue la que inició este modelo de coproducción en Japón Vamos a encontrar gente con talento y trabajar en conjunto con ellos Y así nació Dragon Quest Que fue una parcería del dibujante Akira Toriyama Con un genio de la programación Que fue Nakamura Que después crió su empresa Junsoft Y el creador del guionista y más el músico Y así crió, fue como un modelo ya de Dream Team Y es eso que queremos replicar acá en Latinoamérica O sea, hay mucha gente de talento acá Y encontramos aquí, acá dos grandes parceros Que ya estamos trabajando en proyectos Son dos acá en Argentina Hay más dos en Brasil y uno en Colombia Que es la primera ronda Pero no es acá que va a terminar, este es todo el inicio Nosotros somos un equipo que empezó a trabajar Como un equipo que se dedicaba a probar servicios Digamos a terceros, hacíamos juegos que eran Work for Hire Nosotros tomábamos proyectos y empezábamos a trabajar en ellos Con deadlines y trabajando siempre con clientes Bueno, y ahora yo creo que pudimos demostrar Que teníamos la capacidad, no solo el talento Pero también la capacidad de llevar productos adelante Nosotros trabajamos con nuestra propia tecnología Que es un engine que se llama Godot Que desarrollaron Juan y Ariel durante los últimos 10 años Después si quieren él les puede contar un poquito más al respecto Y es un motor que nos permite trabajar en todo tipo de dispositivos móviles En PC, Mac, Linux, también en consolas Uno lee cifras enormes, lee que la industria es de varios billones de dólares Y que los grandes publishers y las audiencias y demás Y la verdad es que en Latinoamérica no hay demasiados casos relevantes De compañías bien armadas Con emprendedores con experiencia, con advisors, con inversores Y nosotros creíamos que había una oportunidad grande para tomar ahí Por el talento que hay en Argentina en especial A nosotros nos exigió mucho y nos hizo investigar, preguntar Preguntarnos lo que nosotros creíamos como hipótesis verdaderas Darle mucha vuelta a la cosa y armar una compañía Entonces el complemento de eso es lo que hace que podamos tener procesos Podemos tener una compañía que desde afuera se ve ordenada Podemos saber cuándo nos cuesta un proyecto Podemos saber, podemos tener los riesgos estimados Podemos tener un montón de elementos Que nos permiten operar la compañía bien Que nos permiten anticiparnos a los problemas Que nos permiten armar un buen equipo Que nos permiten un montón de cosas Que son importantes cuando empiezas conversaciones con publishers como Square Enix Ya hay el mercado La verdad es que el mercado existe hoy Y nadie lo está mirando ahí Porque estamos todos mirando a Estados Unidos, a Japón, a eso Obviamente ellos tienen un mercado mucho más grande Pero ya es posible hacer juegos y ganar dinero con los juegos acá O sea Candy Crush y Clash of Clans y eso Los números que ellos tienen Ya creo que convencerían a cualquier uno que está acá Lo que estamos haciendo aquí en Latinoamérica es un proyecto a largo plazo Y tenemos que comenzar ahora Ya estamos desde ahora con la apuesta más fuerte Que es hacer los juegos justamente Y por lo mismo estamos interesados en ver En ver qué desarrollan o lo que han desarrollado Lo que van a desarrollar Para saber cómo están ustedes como estudios, como equipos Qué es lo que pueden desarrollar Pero con base en eso es que empezamos a seleccionar algunos estudios Y decir, ah bueno este por su portafolio de juegos publicados o desarrollados Podemos ver que tiene estas capacidades O en esto es muy bueno, etcétera Y con base en eso, con esa preselección Es que ya se comienza a hacer lo que decía Igor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.